Hola, yo soy Osni Cabreja y aquí le traigo una cápsula deportiva, pero nos vamos para la NBA, el mejor baloncesto del mundo, y vamos a estar hablando sobre una vertiente que se está rondando en el ámbito de la NBA de esta temporada, aunque ya en el 2007 hubo incidencia sobre este asunto, sobre las apuestas. Ustedes se acuerdan en el 2007 cuando un árbitro, un juez de los pitadores de los árbitros que están ahí en los juegos, se declaró culpable por haber apostado en los partidos que éste iba a pitar, y ustedes saben ya la apuesta y todo lo que revolucionó ese asunto de apuestas. Pues ahora nuevamente la NBA está en la mirilla sobre las apuestas y pesa sobre un jugador, el jugador Chotay Pawe, que está, podría ser permanentemente, quedarse permanentemente fuera de la NBA a través de algunos reportes, según Ada Sirve, el comisionado de la NBA, dio a conocer esto. Se están investigando, ya que este jugador en dos fechas se declaró como lesionado, ni bien entraba a la cancha, ya se lesionaba, y eso llamó mucho la atención luego de que en las casas de apuestas de la vega, ustedes saben que en la vega se juega muchísimo la casa de apuestas, refiriéndose a la NBA, se dio a conocer que este jugador en esas dos fechas, el 25 de abril y 20 de marzo, salió lesionado, y lo que más llamó la atención a la investigación que hoy se está realizando sobre este asunto, es que la mayoría de apuesta eran parte de la familia, me explico. Llama a colección la atención el tanto apuesta sobre un jugador, apuesta en contra de ese equipo y en contra ameno a ese jugador, y se dio a conocer por la amplitud de las apuestas. Usted apuntar tanto a una equipe persona. Un ejemplo, yo voy a apostar, me voy a favor a un equipo equi de la NBA, y mi familia entera se van a favor de ese equipo también, ya en la casa de apuestas activa el botón del pánico, porque como que usted va a apostar tanto dinero a un jugador o a un equipo que no es tan llamativo y no es tan correspondido. Entonces, ya ahí fue la voz de alerta, y por eso están investigando. Así lo dice Adam Sirve, comisionado de la NBA, que porte, podría ser vetado de la NBA de por vida. Un joven de apenas de 24 años de edad, perteneciendo a los derrotes, y se está viendo involucrado en este asunto de las apuestas. Esperemos, esperemos, señores, que todo se aclare y que no pase a mayores. Pero hay una inquietud, hay una inquietud, donde también existe la posibilidad de que en los próximos años se estén aceptando lo que son las apuestas de la NBA. Entonces, ¿en qué estamos? De ahí vamos a hablar un poquito de la apuesta, señores. Vamos a hablar de las grandes ligas, del Shen O'Tani, donde se ha visto involucrado el intérprete I.P. con más de 16 millones de dólares. Les robó este al jugador de los Toyes de los Ángeles, señores. 16 millones de dólares en apuestas. I.P. les robó a Shen O'Tani, el japonés fenómeno de las grandes ligas. Suscríbanse a este canal, denle me gusta, activen la campanita y sigan apoyando, que nosotros siempre estaremos trayéndoles aquí informaciones del mundo del deporte.